¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Viernes de Team of the Season, viernes de TOTS La Liga. Tenemos sobres W86, pero tenemos lo más importante, el icono 90 más renovado. Y en este video vamos a ver si puede seguir valiendo la pena, o si está más nerfeado, si está más chetado. O en todo caso, que valga más la pena meter esas medias en SBCs como Ronaldinho o Rafinha, que son los del día de hoy. Así que, nada hermano, mucha suerte con esos sobres, y adelante bro. ¿Qué opinas de Ronaldinho? Si cuesta 4 millones carito, pero no es un disparate, es muy muy bueno Ronaldinho. Tiene mucho tiempo para craftearlo. Me tocó Leandowski en el sobre de 15 mil monedas, W. ¿Crees que Llorente sea un cambio equipos? No porque es un lateral o un MC, pero si es una carta que si sacas es locura hermano. ¿Araujo y Pedri lesionados? ¿Me estás tomando el pelo, cabrón? ¿Me estás tomando el pelo, su hermanito? Nah, no, a ver, si esperas a Puskas está bien, pero Puskas y Ronaldinho son cartas de cualidades y también de un calibre muy diferente. No tiene de malo, eh, porque Puskas probablemente vaya a ser muy accesible. Puskas probablemente vaya a ser muy accesible en el mercado, cuesta 900k, pero estás comparando peras con manzanas, eh. ¿Tienen descanso? Ok, mientras no estén lesionados, ya sé que es el final de la temporada y eso, no hay mayor problema. Si lesionados, me lleva la erga. ¿Primer icono? Ya ves hermano, ¿para qué hace texto? ¿Para qué anda haciendo texto, cabrón? Tome su pinche Scholes, legendario en el Manchester United y con el jersey de River, hermano. No está tan mal. ¿Está muy imposible hacer a Diño? Realmente no. No creo que esté muy imposible. Tienes que tomar en cuenta la época con la que estamos. Si bien 4 millones es muy elevado, es muy diferente 4 millones ahorita que, por ejemplo, con Mbappé, Second Player of the Month. Muy, muy diferente, eh. No estoy diciendo que es un obligatorio, pero a mí no me parece un mal proyecto, Ronnie, eh. Maldini, puta madre. ¿Es Puskas Fud Verde? Y correcto, es el Fud Verde, hermano. Sigue estando chetado el sobre de pase. El sobre de pase. ¿Cuál sobre, hermano? Es que ningún sobre del pase de temporada ha estado chetado, eh. En ningún momento. El Player Pick es el que está chetado, Luisito. Dale, hermano. ¿Cuánto dura Diño? Me imagino que 90 días, ¿no? ¿Cuál es el mejor lateral derecho? Yo me imagino que Llorente, Jair. Es una pregunta bastante obvia, bro. Hermano, ¿usted abra el sobre? Que aquí no me está dejando. Es una buena carta a castellanos en mis libros, güey. Va. ¿Cuándo sale ping pong? Cielo de los perritos, hermano. 62 días para Ronnie. Trophy Titans. No seas junior. ¿No es junior? PTM, güey. Creo que a Zidane no lo hemos sacado una sola vez, chicos. Una sola vez lo hemos sacado a Zidane. ¿Netzek, andas por aquí, güey? No me jodan. Todo este tiempo grabé, güey. Puta madre. PTM. Voy a tener que cortar esto en el video, güey. Qué asco, hermano. Bueno, ¿y Kono Fuchi Verde? Kono Fuchi Verde, güey. Nah. Creo que tiene que ser de media punta, ¿no? Para que sea Eusexo. Bueno, Roy Costa está bien. Me salió Kunde W. No sé si sería... Si puede ser un top 4, top 5. La verdad no creo. Pero Kunde está bien. Me salió Fekir. ¿Qué onda? Eh, típica carta de Fekir, güey. Si me preguntas a mi Fekir en unos días no va a valer. O sea, no va a ser caro, güey. Es una muy buena carta, pero... Eh, hermano, ¿vas a abrir algo o qué? ¿O nada más presumiste a tu Ronnie? Bro, un terremoto tomó mi casa. Roxa. ¿Pero vas a mandar el share o no? Güey, accurate as fuck, güey. Accurate as fuck, hermano. Venga. Ah, güey. El pinche Leán es más americanista que mis cataplines, ¿eh? ¿Ves a Ter Stegen titular? Hay que probarlo. Lo bueno es que a pesar de ser bajo, Ter Stegen no es malo. Está interesante la cartita, ¿eh? Porque tiene todos los rasgos. Eh, sí lo voy a probar. Georgie Best Prime, W, ¿no? Chicos. Primer W del video. W grande. Ey, está bien. Bombardemos mostos. No digas eso. Berkham Trophy es W. Sí, yo lo... Güey, creo que Berkham Trophy es más barato que el SBC. Pero fuera de coñas yo lo firmaría. Es muy bueno ese Berkham, güey. Además de que tiene mucho carisma, güey. Que sí, Hilo. Ya vimos que te salió Valverde el sobre de previsualización, hermano. Ya vimos. Tiene mucha suerte. Ojo. No mames. No, espectacular, chicos. Obligatorio, ¿eh? Oigan, no ha empezado nada mal el icono. Nada, nada mal. Llevamos un George Best. Llevamos un Eusebio. Llevamos por ahí un Blank firmable. Nada mal, ¿eh? Nada mal. ¿Dónde llegó? ¿Cómo llegó eso ahí? ¡Qué mamada! Bien, chicos. Muy bien. Diaby Tots. Easy. Oigan. Ya lo hablamos esto al inicio del stream, pero pereció Diaby. Y la verdad es que fue por el bien de la trama, chicos. Va a ser mucho mejor Tammy Abraham, güey. Mourinho está a un paso de lograr uno de los mejores revulsivos en la historia de Ultimate Team. Sin exagerar, güey. Está a un solo paso Mourinho, güey. Entonces, cuidado con ese Abraham que ya tiene 5 de pierna débil, ¿eh? Carisma no es malo en esta, güey. No lo es. Pero no lo vas a usar. Es que no lo vas a usar. Ese es el problema. 93% de dislikes. Es que sí es caro, chicos. Ronaldinho no es barato. Pero no es un mal SBC. Hace tres días costaba 5 millones de monedas en el mercado Ronaldinho, chicos. 5 millones. Yo creo que hubiera estado perfecto costar a 3.5. No cuesta 3.5. 4 millones es elevado. Es caro. Pero no es un disparate como un Kanté. No es un disparate como Mbappé. No lo es, chicos. Es un buen proyecto. Es un buen proyecto, Ronnie. Créanme, cabrones. Es de los mejores extremos del juego. Resube todo el... ¿Cómo crees, Ángel? No, no pasa nada. O sea, es algo que... ¡Ojo! ¡Cum! ¡Cum! Oigan, chicos. Estos días estoy usando a Koeman de central. Hay muchos centrales mejores, ¿eh? Pero es muy bueno el fucking Koeman todavía, ¿eh? Con un 80 de ritmo. Y de MCD. Insisto en que es muy, muy bueno. Y va a salir pronto en SBCs. Lo digo por eso. No digo que se lo hagan. No me lo haría, la verdad. Pero es bueno. Es bueno. No lo estoy tratando de vender. Te lo prometo que no. Igual creo que Koeman es W, ¿no? Cabrón. No te estoy vendiendo a Koeman. Solamente les dije que es bueno. Ayer lo usé y sigue siendo bueno. No les estoy diciendo que se lo hagan. Solamente les digo que es bueno. Doble 86. Dale. Word, darte mi cono, pichi. ¿Cuándo te he fallado? ¿Cuándo te he fallado? No contestes. Santi, sería directo. Sería directo. Bueno, escondite. No, es que si te digo que sí escondite a todo el mundo, me va a decir, escondite. Y va a tardar como 35 años el video. Molina o Navas. No sé. No he probado Molina. Más al rato lo pruebo. No. Pinche deporte injusto de mierda. En este canal no nos gusta. En este canal no nos gusta el fuchi ball soccer. No nos gusta. No, hermanos. Momento sad del día, güey. No me jodan. No me jodan, güey. Está bug. ¡Cállate! Si empezamos ahora, Diño, lo terminamos en IFC 24. Cabrones. ¿Cuánto esperaban que costaran al Diño? ¿Un millón de monedas? No mames. No, chicos. No, no, no. Es que se están burlando en mi puta cara. Se están burlando en mi puta cara, güey. Nah. Nah, hermano. No se puede. No se puede. No se puede. No se puede. Vieri. El Prime, hermano. Un ícono Prime. No está nada mal. Se firma. Déjenme checar nada más los comentarios del video de hoy para ver que no hay algún problema de audio o algo así. Pero un segundo, un segundo. Son comentarios. Comentarios, 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 comentarios. No han puesto nada. Chicos, ¿sí se subió el video de Ronaldinho? Ay, está oculto, cabrón. Es que no le di guardar. Soy un puto estúpido. Con respeto, con respeto, con respeto. Soy un imbécil, güey. No le había dado publicar al video. A la erga. Ya está publicado ahora sí el video del contenido. Chicos, si pueden... Nada más para bustearlo tantito. Si pueden darle amor, comprensión y ternura a este video. Que es el del contenido el día de hoy. Se los agradecería un montón, chicos. Porque se me olvidó darle el click en publicar. Soy tonto, hermanos. Neta, soy muy tonto. Henry. No mames. Se parece a Henry. Güey, si la haces así... Si medio cierra los ojos, se parece mucho a Henry. Podría ser W. Podría ser W, hermano. A un millón de John Totti. Cállate. Roxas, salió Frenkie. No, no salió. Nueve millones Vinicius. No, mami. Caro, güey. Yo con nueve melones me compro Mbappé Totti. Prefiero. Pero bueno, doble. O sea, entiendo. No estoy diciendo que no debería costar eso. Lo entiendo. Valen, muy bien. ¿Y tú? Un abrazo, hermano. ¿Cómo te va? La mela extinto, sí. Pero es que el rango máximo es de 60k. ¡Ojo! Vámonos, bueno. Firmable. Firmable. Valor monetario. Yo no lo usaría. Sheriff, déjame en paz. Bitter Jeans. Con Handicap. ¡Váyase a llorar mejor! Eh, Twitchelo, ¿cómo andas, cabrón? Me salió a Landowski. ¿El más F? ¿Qué dices? Esta carta Totti de Landowski puede ser muy buena, eh. La prueba de que saber jugar fútbol y saber de fútbol no siempre va de la mano. No voy a decir nada. No diré nada, bro. Para no meterme en problemas. No quiero, no quiero... No, mames. ¿Otra vez Skulls? Eh, es literalmente mejor Skulls. Porque es más media. No me jodas. ¿Tú crees que el Inter gana en la Champions? Pregunta seria. O sea, yo... Los partidos de fútbol, al final de cuentas, se juegan. Y yo no creo que el City tenga fácil una Champions, la verdad, eh. Yo creo que va a estar bueno esa final. Va a estar buena, güey. No creo que sea una... Ya, mira. O sea, el hecho de que el Inter haya ganado fácilmente al Madrid, güey, no... O sea, chicos, es el Madrid. Es un equipo... Es un equipo de media. Es... Güey, es casi, casi que tercero en su liga. No hay que comparar, hermanos. Yo creo que el Inter se le puede complicar, eh. Yo creo que el Inter se le puede complicar, hermanos. No, no, no. O sea, yo sí veo favorito al City, pero no. No, tampoco mucho, eh. Tampoco mucho, hermanos. Va a salir ese Maquelele. Y la verdad es que... A menos de que sea muy, muy barato y... Y... Valor carisma, valor links y todo eso... Eh... Sean importantes. La verdad es que no... No creo que vaya a ser un SBC que yo recomiende, güey. Preferiría... O sea, ¿cuánto vale Maquelele ahorita en el mercado, chicos? ¿200k? ¿300? Maquelele vale... Vale 200k. Fuera de coñas, yo preferiría meter esas 200k en Rafinha. ¿Por qué? Porque Rafinha no... O sea, si bien no es barato Rafinha, no hay tantas opciones en esa posición. Eh... En la posición de Maquelele hay un buen, ya, hermanos. Y opciones mejores que Maquelele. Y eso que es muy bueno Maquelele. Gracias, Limitado, por sellar el pase del City. El mejor central del mundo. Cállate la boca, no digas eso. Que yo... Eh... Eh... ¿Sacuante? Hijos de puta, güey. Es que por eso soy tan castroso, güey. Por eso soy tan pinche castroso, güey. No mames. Este es W, pero va a salir el fútbol de ahí pronto, güey. En la previa al partido del City, dije... Güey... Eh... La jerarquía. Que Militado es uno de los mejores del mundo. Y salieron, güey. No mames. Dan de cuenta que les puso un cerillo en las nalgas, cabrón. ¡Eh mejor! ¡Eh mejor! No es uno de... No es uno de los mejores. Es mejor. Militado es mejor, güey. Pinche cagada se mandó, güey. Lleva un mes mandándose cagadas, Limitado, güey. Un mes. Y conozca que no me parece malo. Pero güey, ya le están... Ya le están hateando a Militado también, güey. Que la verga... ¡Pónganse de acuerdo! Tónicos, te lo juro. Te lo juro, hermano. Te lo juro. ¿Qué le pongo a Koundé? Ancla. 100%. Tú dices lo mismo de Araujo. La diferencia, Salvatore, es que Araujo... Sí es el mejor central del mundo. Y si no, ese es un top 3 mínimo. Esa es la diferencia, hermano. La diferencia es que tú te escondes. Yo siempre que pierde el Barça, prendo, hermano. Casi siempre. Y güey, cuando no prendo, eventualmente tengo que dar la cara. Al día siguiente prenderé y me tragaré la mierda que me trague, hermano. No es como que me vaya por una semana, güey. O que me vaya por varios días. Yo prendo al día siguiente en el peor de los casos, güey. El mejor... Sí, claro, chicos. El mejor es Militao. Y por eso se mandó la cagada que se ha mandado durante un mes. Sí, hermanos. El mejor es Militao. Y el mejor club de Europa es el Real Madrid. Solamente que le dio chance al City, güey. Dijo, ay, ay, ay. Que la gane alguien nuevo. Vamos a dejar que nos metan... Cuatro... Cuatro goles. Cuatro cero, cabrón. Sí, sí. Vamos a dejar que el City gane. Somos los reyes de Europa. Que nos van a culear cuatro cero. Está bien, chicos. Está bien. Son demasiado predecibles, bros. Copa. No hay once puntos de diferencia. No está tan mal. No está tan mal. ¿Quién o Goretzka de MSD? ¿Quién o Goretzka? De MSD puro. No, vete por Goretzka. ¿Otro Eusebio? Chicos, dos Eusebios el día de hoy. Y según yo, Eusebio sigue valiendo como dos millones, ¿no? Eusebio. Eusebio vale... Un millón y medio. Nada mal, ¿eh? Nada mal, hermanos. ¿Vieron el video donde Pepe le pregunta a Vinny, ¿Van a jugar? No mames. O algo así. Sí le pregunta así como, ¿cuándo van a jugar? O van a jugar algo así, ¿no? Y que Vinny se lo toma de risas. Bien. Gigi's, Vinny. Gigi's. Pero, ¿qué pedo con eso, hermanos? ¿Qué pedo con eso? Llegué tarde. ¿Qué opinas del SBC de niños? ¿Un robo? Es caro. No es barato. Pero no me parece un mal proyecto. Creo lo de la tienda. No hay sobre de tienda, ¿eh? No, güey. Lo están diciendo que se va a hacer mejor que Gaby. No, chicos. Es que por eso es... Por favor, hermanos. Por favor. Son buenas risas. O sea, cuando llegan momentos como este, es momento de reírnos, güey. Y es momento de que ustedes también aguanten. Ustedes también se llevan. No sean puñetones, güey. Eh, Nedved. Buena media. Mejor persona. Copa estaríamos donde está el Inter. Qué sad, cabrón. Eso es quesadilla, ¿eh? No mames. No. Oigan. El icono está más perro, ¿eh? El icono está mejor, hermanos. Llevamos dos Eusebios, un Puskas, un Zidane. Llevamos... ¿Qué más? ¿Qué más llevamos? El tema de Kimmich, yo pensaba que era humo total. Solamente que muchas fuentes han estado diciendo varias cosas. Yo no creo... O sea, mientras no lo diga un Fabrizio Romano. Porque Fabrizio Romano dijo que para el Bayern Kimmich era intransferible. Mientras un Fabrizio Romano no te diga que es probable que... Dildon, here we go. Yo no me lo creo. Pero no te voy a negar que esa sensación de... Nah, es humo 100%. Se está disipando un poco porque ya van varias fuentes decentes. Que dicen que Kimmich sí tiene como la intención de salir del Bayern. Y que realmente le interesa al Barcelona. Entonces, no sé. ¿Me parece fácil que llegue Kimmich al Barcelona? No, no me parece fácil. Pero, wey, si se llega a dar... Va a ser una puta locura, hermano. No mames, una locura. O sea, sería... Kimmich, De Jong, Pedri, Pavi, Kessie... Bueno, si no lo vendemos... Va a ser una locura en medio campo. Estaría brutal. No confías... Yo sí confío en Gerard Romero. Pero no puedo... O sea, no porque Gerard Romero... Gerard Romero también decía que Bernardo Silva. Sí sé que había ahí algo. Pero no significa que vaya a llegar, hermano. O sea, yo entiendo... Yo sí le creo a Gerard Romero a las otras fuentes que haya intención tanto del club como de Kimmich. Pero eso no significa que Kimmich va a llegar. Y lo sabemos tú y yo perfectamente. Venga. Al corrupto no conoce... ¿Así le dices el corrupto? Calla, está sonando Kendrick. Igual ya se acabó la canción, bro. Me salió portugués Food Verde y lo celebro... No, Rui Costa. A nosotros nos pasó ahorita eso, güey. No lo celebres antes de tiempo. Por ejemplo, aquí, güey. No podemos celebrar a un Seedorf, hermano. Menos un holandés. No se celebra nunca, güey. Nunca. Menos en estos iconos porque salen muchos holandeses. Y nunca... No hemos sacado ni una sola vez ni a Cruyff ni a Gullit. Entonces, no se celebra. Rafinha o Garrincha. Ahí sí te digo que Rafinha, la verdad. Por ejemplo, el central... El de los Asuna. El central de los Asuna, hermano. Se ve mejor que ese Fernando y... No me sorprendería que fuera más barato, eh. Se viene reciclada de meme con el uno de carne. ¿Con qué? ¿Con lo de Ronnie? Rafinha, ojo. Lavandoski o me voy. Ah, hermano. Vega o Cebollas. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a su hermana, te va a decir que Cebollas. Si le preguntas a... A un buen fan del Fuchi Ball Soccer, Vega. ¿Kafu o Navas? ¿Kafu, güey? Perdón, cabros. Es que tuve que recibir un paquete. Ese Mario se mueve. ¡Déjenme! ¡Ya en paz con Mario! ¿Me salió de Glish Titan SF? No, para nada. ¿Quién pongo por banda por 100k? Chicos, extremo por 100k. ¿De qué liga? O sea, yo las mejora relámpago. Si te da para hacerte una o dos de risas, háztelas. Pero una vez que te caes todas tus medias, 83, 84. La única manera en la que lo haría es si estás grandeando ligas y te empiezan a salir las medias necesarias. Rojos, Molina, Terstead, Merino, Terstead. Sí, 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 Lucas. 100%. O sea, sí tengo un mal presentimiento. Porque las cartas del bracket alto, alto. Están muy caras, güey. Y hay varias. O sea, de menos de 100k. Miren, está Merino, lo voy a contar. Terstead, Veiga, Galán, Molina, Fekir, David García. Son como 7 o 6 cartas, hermano. Son muchas. Y eso, la verdad, no me late. No me gusta, hermanos. Chicos, como siempre. Para terminar con el video del día de hoy. Que, por cierto, los iconardos han estado bastante bien. Vamos a abrir el icono en la cuenta principal. Como siempre, hicimos apuesta en Twitch. Por rango de precio. De 0 a 100k, de 100k a 300k, de 300k a 500k, de 500k a 1 millón. O más de 1 millón. EA. Háganlo. Debería poner una pantalla de carga de escondite. Perdón, de Padre Lotti, güey. Lo voy a hacer. En algún punto lo haré, chicos. Va. Extremo izquierdo. Ronaldinho. O me voy. Delantero, ¿no? No nos interesa. Media punta, sí. Sí, EA. Sí. Sí. Media punta, sí. MCO, no. No. MCO, no. No nos interesa. No. MI, no. MI, no, eh. No. Pedri, claro, cabrón. Dos millones de monedas vale, ¿no, Pedri? MC. MC, sí. Te lo firmo. Hay riesgo. Con MC hay mucho riesgo, pero lo firmo. Sí. Sí, chicos, sí. Sí, es MC, es MC, es MC, es MC, es MC. Cuidado. Cuidado, chicos, que es MC. Todo o nada. Todo o nada, chicos. Todo o nada. Creo que es icono Toti, ¿eh? Sí, es Pirlo. Ah, no. No me jodan, güey, güey. Qué culiada. Uy, no. Ay, no, no, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no. No, no, es Lampard, no es Lampard, no es Lampard. Es otro, es otro. No es Lampard. No es Lampard. Tranquilos, 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 tranquilos. No es Lampard, no es Lampard. Tranquilidad. Uy, no. ¿Por qué siempre a mí me tienen que tocar estas mamadas? Con todo respeto. Con todo respeto hacia EA, obviamente. Pero, ¿por qué a mí siempre? Yo siempre, güey, yo siempre tengo que hacer el sacrificio. Siempre. Siempre. Pero bueno, para cerrar con el video. ¿Vale o no vale la pena el icono? Curiosamente yo diría que sí, chicos. Lo vi chetadón, eh. Sacamos dos Eusebios. Sacamos un Best Prime. Sacamos un Zidane de Trophy Titans. Yo diría que sí, eh. No es tan caro. Traten de hacerlo con calma. Si no quieren arriesgar, váyanse por la opción segura. Háganse a Rafinha. O adelante en el Ronald Niño. Que, insisto, no me parece un mal proyecto. A pesar de que es caro. Por el video distría todo. Y nos vemos en el próximo video.